Bueno, entonces ahora seguimos con la siguiente presentación vamos a presentar a Agustina del Rosario que nos va a dar una charla sobre acceso a los TICs en cuidadores de pacientes pediátricos de 0 a 12 años diseño y validación de un cuestionario Agustina es médica pediatra del Servicio de Telemedicina del Hospital de Niños Pedro Elizalde y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría Todo tuyo Agustina, te escuchamos Bárbaro, hola, qué tal, buenos días a todos muy interesante la charla anterior en principio quiero agradecer la posibilidad de la presentación en estas jornadas de informática en salud nuevamente el día de hoy voy a presentar pantalla me dicen si se ve ¿Se ve bien? Sí Perfecto Bueno, en principio contarles que voy a exponer este proyecto de investigación que se encuentra en curso que se denomina Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en cuidadores de pacientes pediátricos de 0 a 12 años diseño y validación de un cuestionario este proyecto se está realizando en conjunto con Rosana Brutsky, Mónica Semillosa, Santiago Frid y Mariano Iguarra Como contaban anteriormente que me presentaban formo parte del servicio de telemedicina desde octubre del año pasado del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde para quien no lo conoce este hospital es un hospital monovalente pediátrico que pertenece a la red de inspectores públicos del sistema de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires y actualmente se becaria de investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría motivo por el cual se financia este proyecto Dejo mi contacto personal y el del servicio por si surgen dudas luego de la charla Para introducirlos en el tema y el porqué de este proyecto las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas que pueden representar oportunidades para generar beneficios en la salud pública No obstante pueden perpetuar la inequidad en salud Este dato se vuelve particularmente importante por el contexto actual debido a que con el objetivo de salvar las barreras de acceso a la salud que se generaron por la pandemia por COVID-19 se pusieron en marcha o se reimpulsaron un sinfín de estrategias sanitarias basadas en las TIC tanto a nivel global como a nivel local bajo el lema de salud digital Y existen escasas herramientas validadas para evaluar el acceso a las TIC en pediatría y en particular en nuestro medio Por eso nos propusimos como objetivos diseñar y validar un cuestionario para evaluar el acceso a las TIC de cuidadores de pacientes pediátricos que asisten a un hospital público y a su vez describir las características de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y explorar si existe asociación con sus características sociodemográficas Para ello estamos llevando a cabo un estudio observacional analítico y de corte transversal en el que serán incluidos cuidadores de niños entre 0 y 12 años que concurran al Hospital General de Niños Pedro Elizalde entre el 1 de octubre de este año y el 30 de septiembre del 2022 Dentro de las variables de resultado utilizaremos las características de acceso a las TIC agrupadas por el nivel de brecha digital que representan Para entender un poco brecha digital o digital divide describe la distribución desigual en el acceso, el uso o el impacto de las TIC en los diferentes grupos sociales Para codificar la brecha digital se divide más específicamente en tres La primera brecha digital es la de acceso y en este caso preguntaremos acerca del acceso a computadora a internet o a telefonía móvil La segunda brecha digital representa el uso o las habilidades digitales que tiene la persona y en ese caso preguntaremos frecuencia de uso de internet la utilización de mail las redes sociales o mensajería y la tercera brecha digital que es la más nueva en estudio tiene que ver con el uso significativo o algún beneficio de las TIC para la vida cotidiana Como obviamente estamos haciendo un trabajo en salud preguntaremos acerca de la realización de teleconsultas la recepción de recetas digitales la recepción de resultados a través de internet o la búsqueda de internet acerca de medicación y salud Como se ve en este esquema antes contar las variables de predicción que serán edad sexo residencia educación y cobertura de salud también preguntaremos acerca del empleo y ahora sí como se ve en este esquema el estudio va a ser llevado a cabo en dos etapas sucesivas La primera tiene que ver como se ve en la construcción y validación del cuestionario y la segunda en la administración del cuestionario final En principio realizamos una revisión bibliográfica extensa para identificar las variables de interés y poder construir el cuestionario en su primera versión Actualmente una vez construida la primera versión nos encontramos en la etapa de revisión por un grupo de expertos en este caso cuatro tres expertos en el tema y uno metodológico que tiene como objetivo realizar una revisión de tipo cualitativa y evaluar la validez de contenido del cuestionario Concluida la revisión de expertos pasaremos a realizar la prueba piloto a un mínimo de diez sujetos para poder evaluar la comprensión y la representatividad de las preguntas Las preguntas van a ser realizadas por un entrevistador en forma presencial pero en formato abierto Una vez evaluada la validez de contenido con la modificación de la primera versión con los resultados de la prueba piloto pasaremos a realizar la evaluación de fiabilidad Esto se va a realizar a través de un test RT a 48 sujetos con una semana de diferencia calculando el coeficiente k para medir la fuerza de concordancia entre las respuestas y aquellas preguntas que tengan un coeficiente de k menor a 0,8 se van a eliminar del cuestionario En este momento ya estaremos en la versión final del cuestionario que se podrá administrar a 334 sujetos a través de también con un formato presencial con una entrevistadora besada en el tema Luego se procederá a hacer el análisis de los resultados para poder determinar si existe asociación estadísticamente significativa entre las variables de predicción que serían las sociodemográficas y las variables de resultado que tienen que ver con las características de acceso Como conté antes para la realización de la prueba piloto se estima un tamaño muestral mínimo de 10 sujetos debido a que se trata de una evaluación cualitativa con respuestas abiertas y se espera obtener con ese número una saturación de las respuestas con la cantidad de sujetos pero no descartamos que necesitemos más sujetos para completar la prueba piloto En todos los casos el muestro va a ser por cuotas para evitar sesgos posibles por día y horario de concurrencia se van a fijar cuotas de 5 sujetos y se van a realizar encuestas todos los días hábiles de la semana en turno mañana y turno tarde de manera alternada uno si o no en la puerta del hospital En cuanto a las consideraciones éticas se va a solicitar consentimiento informado de los participantes se obtuvo la aprobación del comité ética en investigación del hospital general de niños Pedro Elizalde la duración estimada del proyecto es de 12 meses y como conté anteriormente este proyecto se encuentra actualmente financiado por una beca de investigación de la sociedad argentina de pediatría Para finalizar en realidad contarles que este proyecto de investigación nos tiene entusiasmados tiene como objetivo general contribuir al conocimiento sobre el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en pediatría en el subsector público del sistema de salud creemos que se trata de un campo de investigación novedoso en constante cambio y poco explorado que obviamente tuvo un auge importante asociado a la pandemia y que uno de los motivos que explica esta falta de evidencia en el campo es la ausencia de instrumentos adecuados de medición acerca de la accesibilidad y por eso estamos realizando este proyecto Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para preguntas en el caso de que las haya Muchas gracias Agustina muy interesante junto con el trabajo que presentaste también la verdad que sí es muy interesante porque cualitativamente no existen herramientas validadas y confiables para este tipo de poblaciones sobre todo cuidadores que tampoco sobre que hay poco en cuanto a las herramientas validadas también para cuidadores hay menos aún así que me parece un enfoque que está muy atinado y muy interesante lo que te quería preguntar es con respecto al cuestionario ¿fue de cero en relación a la búsqueda bibliográfica la confección primaria o se basaron en algún tipo de cuestionario o aproximación de preguntas de la bibliografía? En realidad el cuestionario la idea es la confección desde cero si obviamente se utilizaron conceptos para las variables de distintas preguntas de por ejemplo la encuesta nacional de tecnología de la información y la comunicación para las variables sociodemográficas se utilizaron datos de la encuesta permanente de hogares de Argentina también se utilizaron digamos algunas referencias asociadas a las encuestas de tecnología de Uruguay y se utilizaron los indicadores claves de la unión de telecomunicaciones de la OMS que también describe más que nada todas las variables que tienen que ver con la brecha de primer nivel y de segundo nivel que tienen que ver con el acceso y el uso y las habilidades digitales para la tercera brecha digital es donde hay más complicación con respecto a la descripción de preguntas atinadas ya que es una brecha muy nueva que se encuentra en estudio y que la mayoría de los trabajos son internacionales en poblaciones que en realidad tienen altos recursos tecnológicos y otro tipo de recursos socioeconómicos entonces era poco traspolable a nuestra población por eso la idea obviamente y lo que creemos novedoso de este trabajo es que tiene que ver con generar un cuestionario que sea digamos representativo de la población en este caso donde nosotros trabajamos del subsector público pero que también después pueda expandirse y utilizarse en diferentes sectores claro tal cual porque la bibliografía que hay básicamente es más que nada de otro tipo de países con otras realidades y por ahí es verdad que no es extrapolable así que tener algo digamos más que refleje más nuestras realidades es interesante y tengo una última consulta con respecto a lo que es la distribución del cuestionario cómo piensan vos comentaste esto de que iba a ser el muestreo en cuotas y eso pero cómo piensan digamos llevarlo a cabo la idea en realidad tiene que ver con hacer primero que el cuestionario siempre sea presencial como contaba en principio y que sea por el mismo entrevistador que sea un entrevistador entrenado en el tema y que el muestreo sea por cuotas como contaba antes de manera aleatoria para evitar los sesgos de selección que tienen que ver con obviamente digamos con la cuestión de que va a ser un cuestionario realizado por una sola persona pero digamos en realidad tiene que ver con eso Perfecto bueno muchas gracias acá Santiago dice excelente Agustina y Rosana dice que es un proyecto muy valioso lo felicita y Ramiro comenta excelente presentación ¿por qué se estableció el punto de corte en 12 años? en realidad tiene que ver el punto de corte con que nosotros en nuestro hospital los pacientes mayores de 12 años ingresan por el servicio de adolescencia y también había una cuestión con lo que tiene que ver con la parte del consentimiento informado y si después de los 12 años los pacientes podían contestar las preguntas iba a haber como dificultades en la población que elegíamos para responder el cuestionario por eso preferimos que en principio sea solamente de los cuidadores de pacientes pediátricos menores de 12 años para evitar cualquier tipo de sesgo o dificultad en el análisis estadístico posterior perfecto bueno bueno Agustina bueno acá también Mónica pone excelente trabajo felicitaciones y bueno si no hay más preguntas muchas gracias por compartir tu trabajo bueno muchas gracias a ustedes y gracias por la posibilidad nuevamente chao hasta luego gracias 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 por ver el video